Es así, dolorosamente ponieron tres chiquitos en Córdoba y cuando preguntamos qué pasó, nos dijeron síndrome urémico-hemolítico. Y le preguntamos al doctor Perrone, contame de qué se trata eso. Y ponemos en advertencia a todos aquellos y aquellas para que no vuelva a ocurrir. Cómo se pueden cuidar. Síndrome urémico-hemolítico se produce por el ingreso de una bacteria cuyo nombre es bastante conocido, es Cherichia coli. Pero es una cepa muy particular. ¿Es cuando las hamburguesas están mal cocidas? En varios lugares puede encontrarse. Esta cepa en particular produce una toxina, esa toxina infecta el intestino, empiezan con diarrea, con hemorragia, se trombosan algunos vasitos, se tapan algunos vasitos porque altera las plaquetas. Eso hace que se rompan algunos gróbulos rojos, se llama hemolítico porque rompe los glóbulos rojos, altera los riñones, aumenta la urea, por eso se llama urémico, y el problema puede llegar a ser serio. Bueno, ya han llevado a los chiquitos a la muerte. ¿Y qué podemos advertirle a los adultos? Hay que tener ciertos y determinados cuidados, sobre todo en los niños, porque los niños son más sensibles a esto porque no tienen desarrollada todavía toda su defensa. Tal cual. Lavarse las manos antes de darle la comida, antes de darle la leche. El nene que mamanta... Pero no es solamente el tema de la carne. No solamente la carne. La leche se pasteuriza para evitar estos problemas. Tal cual. Sí. Tal cual. Cuando hacen la leche esa en polvo... Sí, sí. O lavar... Lávarse la larga vida y la hiciste en polvito. O lavan mal la mamadera. O también puede aparecer este bichito en las verduras mal lavadas, en la carne mal cocida. Es una advertencia. Mire, lavar las verduras es muy fácil. Agua y si no tiene un agua pura y controlada, dos gotitas por litro, pero dos gotitas. No le eche un chorro. No, claro. Porque la gente está acostumbrada a veces a tener un chorro. Y después lo dejas escurrir en un colador. Le echan un chorro y después el problema lo tiene digestivo por el exceso de lavandina en el organismo. Totalmente. La carne bien cocida, por eso se la llamó esta enfermedad, la enfermedad de la hamburguesa. Pero viste, cuando alguien va a comer, le dice, ¿cómo quiere? Y que esté bien rojito, que no esté muy cocido. ¿No es peligroso? No, si está bien conservada. Si está bien conservada la carne. Ah, la sacaste del freezer y la dejaste afuera. Uno puede llegar a tener problemas, por ejemplo, con las cervezas artesanales que no están pasteurizadas también. Ah, no me digas. Uno, para sacar la carne del... Para descongelar la carne, usted la tiene que bajar un tiempo antes a la parte baja de la heladera. Tal cual. No. No dejarla al aire libre. No, la puse en una ventana... No, 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 no. Eso no. O al microondas descongelarla, o descongelarla en la parte baja de la heladera. Donde tenés las verduritas. Así es. Y las verduras, le digo, bien lavadas, poquita lavandina, dos gotitas por cada litro. Buen consejo. Las bebidas, tratar de que sean bebidas pasteurizadas. Me preguntaban otra vez por las cervezas artesanales que no son pasteurizadas. ¿Y cómo sabes? Bueno, hay algunas que no vienen pasteurizadas, pero ¿qué hay que hacer? Punto uno, tienen fecha de vencimiento. Cierro. Las cervezas artesanales que no están pasteurizadas tienen fecha de vencimiento. Y las que te tiran ahí en las... El asunto es conservar el frío. Si está por debajo de los 10 grados, este tipo de bacterias no se reproduce dentro de las bebidas, las cervezas artesanales. Gracias por el consejo. No, por favor.